Hoy se ha iniciado una nueva etapa de lucha contra la dictadura en Venezuela. Y es la etapa definitiva. Por eso estamos con las mujeres entidades que hemos convocado a todo el país, a una Venezuela unida. Y aquí estamos todas. Enfermeras, maestras, escritoras, artistas, miembros, políticas, diputadas, defensoras de derechos humanos, alcaldesas, madres, madres todas. Porque sabemos que ha llegado la hora. La hora de la sociedad civil, la hora del ciudadano, la hora de derrotar la dictadura. Y desde aquí le hacemos un llamado a varios actores. En primer lugar a la Asamblea Nacional. Mañana hay sesión de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está en la obligación de declarar la dictadura en Venezuela e iniciar el proceso de destitución de Nicolás Maduro. Hoy le traemos, y ustedes lo van a escuchar ahora en las voces de estas mujeres, el mensaje de las mujeres venezolanas, de las madres venezolanas, a la familia mexicana. Y por eso le decimos a la Fuerza Armada Nacional. Tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución frente a esta dictadura que quiere destruir la República. Le hacemos un mensaje también y un llamado a la comunidad democrática internacional. Está claro que se ha roto de manera total y absoluta el orden constitucional en Venezuela. Por lo tanto, la Organización de Estados Americanos de inmediato debe aplicar la Carta Democrática Interamericana al régimen venezolano. Y por supuesto, el llamado más importante lo hacemos a los ciudadanos. Todos nosotros comprometiéndonos hoy en un gran movimiento nacional de desobediencia cívica para restaurar la democracia y conquistar la libertad. El tiempo y en todas las formas democráticas que contempla la Constitución y que además nos garantizan los derechos humanos. Pretendieron prohibirnos hablar, prohibirnos pensar, prohibirnos decidir cómo educar a los niños.